El aumento de los 30 pesos en hora punta del metro ha causado polémica en todo nivel. Tanto es así que el ministro de Economía, Juan Andrés Fontén, dijo que quien madrulle será ayudado por las tarifas más bajas. Una frase que obviamente levantó polémica. Pero ¿cuáles son los horarios más concurridos del metro? Veamos, en el horario punta de la mañana, que va desde las 7 a las 9, el tramo de mayor afluencia es entre las 7.45 y las 8.15 con 160.000 personas. En el horario punta de la tarde, el tramo con más demanda es entre las 18.15 y las 18.45 con 162.000 pasajeros. José Fabustos nos cuenta más sobre la reacción de los usuarios y los horarios que utilizan en el siguiente informe. Así pasa cada día camino al trabajo, igual que todos los que madrugan para economizar en pasajes, tal cual comentó el ministro de Economía este lunes. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. La declaración la hizo en una entrevista en CNN Chile, cuando se le preguntó sobre el alza en los pasajes del transporte público. No es una noticia grata, yo entiendo en ese sentido que produzca desagrado, pero estoy convencido que los chilenos entienden que cuando suben los costos de los servicios, suben los precios. Explicaciones más o menos. La molestia entre los usuarios llegó igual, por los 10 pesos extra en el pasaje de micro y por los 30 más en el horario valle y punta del metro y tren central. Uno tiene ya un presupuesto y al aumentar, pues aumenta todo lo que uno va acumulando en el mes, uno saca su presupuesto mensual. Eso sí, hubo otros cambios. Si antes el horario bajo se extendía de 6 a 6.30 de la mañana y luego venía el horario valle de 6.30 a 6.59, ahora toda esa franja se considerará horario bajo y el pasaje será más barato, 640 pesos, 30 menos que antes. Yo mi horario es este, no me voy a levantar a las 6 de la mañana para estar un par de horas antes en mi trabajo por ahorrar 30 pesos. Pero es un horario que por lo general yo en lo personal pues no tengo mucho movimiento. Es que yo dentro de las 10 y media voy a trabajar, pues entonces no me conviene. Según Metro, unas 320 mil personas usan a diario el tren subterráneo en el horario bajo y aunque a muchos no los convence aún, extenderlo sí podría generar un ahorro de al menos 2.200 pesos viajando de lunes a viernes en ese horario por 20 días. ¿Lo tomarías un poco antes del metro para poder pagar menos? Sí, igual. Sí, sí, no, está muy alto. O sea, lo hago, pero no porque, por pagar menos, pero tal vez creo que es una buena opción. También siguen vigentes los transbordos sin costo adicional dentro de las dos horas siguientes al inicio del primer viaje. Solo se descontará parte del saldo en caso que estos se realicen en distintos horarios. Es decir, si el primer viaje fue en metro y en horario bajo a 640 pesos, en el próximo transbordo se descontarán 70 pesos para completar la tarifa del bus. Uno anda incómodo en el metro, apretado, hay hartos factores que no corresponden. ¿El servicio no se condice con el precio? Exactamente. La nueva estructura no altera la tarifa que hoy pagan los estudiantes ni tampoco incrementa el valor del pasaje de los adultos mayores en el metro. Tele13 intentó comunicarse con el ministro de Economía para consultar sobre sus declaraciones, pero declinó referirse al tema.